Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el video. Aquí va Ana. Va a ir a un garaje. Bueno, es un garaje. Han abierto las hatches ya. No sé si... puede que sea un glass. Si hay dos muertos, no te vas a ayudar. Si hay dos muertos, no te vas a ayudar. Si hay dos muertos, no te vas a ayudar. ¿Estás por server o qué? Hay gente en el garaje, en las hatches. En la mira del garaje. ¿Puérdense me había guardado? Sigue ahí. Sigue ahí. No, tío. En las putas descargas de mármol hay uno, ¿vale? NA, NA. Se ha salido de ahí. Ah, no, está ahí. Un ping 1. Un ping 1. Two on me, ¿ok? Going door. Going door. Dead, dead, dead. Un ping 1. Un ping 1. Default plant. Passed out. Bueno. Corre, Miguel. Corre. Está sin reforzar el punto, tío. Ivana va a ser rappel en típica. Vale. Ivana es no encanto, I think. What? Ivana es no encanto. Eh, rappel. What the fuck is here too? Bro, rappel. Rappel. Rappel in main. Long hallway. Si, en el rappel standard no hay nadie. Va a cerrar aquí, tío. Si me da la vida, cerro. ¿Qué pasa, Alberto? ¿Qué pasa, Alberto? Pero ya no han jugado más, ¿no? Jugaron una. Me han muerto como una mierda, bro. ¿Dónde voy? Tomando el drone. ¿Dónde está? En... Por la izquierda, bro. En rappel. Ah, está en rappel. ¡Ya vi! Sí, que sigue, tío. No le veo, tío. Luego, en los rappels... Se ha bajado. Que está dentro de punto, ¿no? Ah, tío. Se ha colado brutal. Como odio mirar cámaras con guiris, tío. Odio estar mirando cámaras en punto con guiris. Estoy metido en punto en una puta esquina mirando cámaras y me matan, tío. Es que es impresionante. Pau está dentro de la bomba. Lo odio, odio, odio. Va a poner las baterías en principio. Lo pillo, rack. Lo tengo, ¿vale? Qué rango estoy, champion. No sé si ponerlo en el título porque me lo preguntáis mucho. Me encanta que le hayan puesto un cuadradito para saber si está encendida o no la batería. La peña se alérgica al rappel. Ya, le llevan a la base de papel ahora. Ah, no. Ahora le llevan a la llevan. Hijo de puta. Hay tweets. La Ashe, joder. Ashe es en... White Skylight. ¿Abre? Ah no, joder. No, muy típica. Aruni, tío. ¿Dónde? Nada, en trading, tío. Está el Aruni. ¿Tienes main cam? Este, voy a mirarlo ya. Qué mal apaño esto. No sé qué juego. La Ashe, no sé por qué abrió todo eso, tío. Bien, está limpio. Hay lesión y todo, güey. Sí. Maruni muerta. ¿Dónde? Sí, justo en la pared. ¿Viste la derecha? Acabas de ver la derecha de pie. Qué mal, tío. Joder, qué mal match. Es que no sé por qué, tío. Es que no sé por qué, tío. Yo qué sé, ya que lo abres, tío. Dilo, aunque sea, loco. No sé. Voy a poner un juego que tuviese algo más... Algún progreso diferente. Un poquito más elaborado. De Rainbow. Oye. Tío, nunca de esa puta cámara, eh. De verdad que me cuesta horrores. Y esta soraflameando la figura. What side are they? El bosom, el bosom. Oook. Ya veo a Thorn. Lysión Top Square. 101. Oye, ¿ese es alto? ¿Cuánto juego? Ah, iba a hackearla. ¿Por qué estás ahí abajo, hermano? Lysión Top Square, bro. Tenemos que limpiarlo. Thorn, Anarun y Aeron Objetivo. Malo sería que aquí hubiese un Azor. Lysión Open Air. No puede ser que estuviese agachado. Tengo un Torn. Uf. Cerver, cerver. Decesbo flash a verniz privado. Lo demás esarius. Sí, me acuerdo. Es su propia thorn. Vale. Nice. Pero yo no tengo puesto que salten tantos. No deberían de saltar tantos, vaya. Yo tengo puesto creo que es un minuto con poco a la hora. O algo así. Me muero. Casi me... Salió bien la jugada. Mira y sigue ahí. Pasa Eva. Qué ridículo es esta rotación, te lo digo en serio. Ahora hay una bomba. Joder. Joder. Qué buena. Joder. 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 Ahí abran los miros Ahí abran los miros Los paredes Behind the bomb Está killed behind the bomb Ah mira esta Bueno me pico adelante, pero Joder la info que tenemos No sé Mi amigo con Oli tío Apuntando a la línea Tu eres el que va a apuntar ¿Como esta el pavo ese lo ves? The Lasting Garage Se va, se va, puedes meterte corriendo Se va, está reventada Es que me están peneando Espérate te digo donde esta la cámara La cámara es una bomba Está en bomba, double window Te pique a la línea de la ventana Pink 5, tira el prefire al pink 5 mas o menos Se va para la puerta, vuelve para el pink 5 Buena, buena info GG's Muy buena info Habían de cámaras en punto Tú Ven, ven Somos buenísimos Por culpa de Wifi me dan 39 puntos Yo no llego